¡Aquí! La cartera pasó de boas Sí, primera vez que me voy a casar No quería casarme antes Es que era difícil pensarlo Porque te acordás ¿Cómo te dicen en el barrio? Ahí va la tabla de loro ¡Ah! La hice y la hice No, 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 no me acuerdo No me acuerdo de eso Ah, no me acuerdo Tengo acá latente el recuerdo Oye, ¿con quién te casás? Con el Andrés Mi pololo de toda la vida ¿El Andrés? ¿El rehabilitado narcotraficante ladrón? No estaba preso ese hueón No, ya pasaron cinco años y un día Salió ¡Ay, felicidad! ¡Qué rico! Bueno, igual piensa Que si vuelve a caer No, no, va a volver a caer Ya pasé Va a volver a caer Si eso pasa Te casas ahí en la cárcel Total Friki como tú De toda tu onda ¡Flighter, po, hueona! Y hablando de flighter ¿Cómo está tu vieja? Oye, ya, ¿sabes qué? Fue un gusto verte, gracias Igual, linda, igualmente ¡Ay, qué rico verás la amiga! ¡Quieres llegarle positivo!